El titular de la Junta Municipal de Recrutamiento, Iván Carrizales, dio a conocer que con el objeto de que no haya pretexto para inscribirse y obtener su cartilla de identidad militar, los jóvenes que han cumplido sus 18 años anticipados y remisos, es que se ha ampliado el horario de atención. El horario anteriormente se había manejado de 8 de la mañana a 10. Esto constituía una limitante para algunos de los ciudadanos que deseaban venir a realizar su trámite de la elaboración de la cartilla, porque algunos tenían que solicitar permiso del trabajo o a su institución educativa. Entonces decidimos en un inicio ampliarlo de 8 a 12, que fue al inicio de este año, pero revisando las políticas y el procedimiento creemos que va a ser de mucho mayor difusión, mayor eficiencia y va a tener mayores alcances el dejar abierto el horario, al horario de esta oficina de 8 a 3 de la tarde, puesto que como ya lo hemos compartido en ocasiones anteriores, la elaboración de la cartilla de sus trámites y la toma de la fotografía son totalmente gratuitos. Consideró el funcionario municipal que con lo anterior se da más oportunidad a los jóvenes para que se registren y obtengan su cartilla militar, y así reducir el número de personas que posteriormente se convierten en remisos al no registrarse en el año que les correspondió cumplir con el Servicio Militar Nacional. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.